Mi reflexión personal Hace ya más de 44 años que entró en mi vida y se quedó. Y yo subordinado a su atracción y cada vez más intrigado y expectante, pasando los años sin saber cuál era el verdadero significado de esta extraña palabra. Ahora, teatro, no creo que nadie sepa algo más allá de su propia interpretación, algo que pueda compartir, comparar, doctrinar o mercadear. Y de algún modo esta extraña palabra que tanto me ha cautivado se contamina, se corrompe diluyéndose como un tatuaje endeble, un borrón amorfo de ocurrencias y pertinencias. Son más de 44 años preguntándome qué tiene el escenario al que me aferro. Nada. No tiene nada. Solo es un cúmulo de materiales, maderas, hierros, luces, telones, olores. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Lo sé, muchos años observando para entender que no hay nada material en el teatro, que lo ilusorio surge de su espiritualidad creativa, de esos momentos de miradas perdidas entre la imaginación y mágicos susurros, los momentos en los que me apropio de identidades ajenas, que las hago mías, las modelo, les doy voz, movimiento y emociones. Sí, el teatro ya es de por sí emoción. No invento nada al respecto. Emoción en su más amplio significado. Fantasear con sobrenombres desvirtúa el verdadero sentido del juego, convirtiendo la imaginación en producto mercantil. Entonces, ¿cuánto cuesta una idea? ¿Qué precio tiene un sueño? ¿Cuál es el valor de la creatividad? El teatro es una forma natural de vida. Es una generosa actitud. Lástima de aptitudes. El teatro se comparte. Muchas veces me entristezco viendo como el deprecio está en la subestimación por lo fascinante, la fábula, la ficción, lo ilusorio. Pues dentro de la esencia del teatro está la fantasía. Mostrar sueños y situaciones imposibles. Las gacetas ya acaparan el protagonismo de otras realidades. El teatro tiene las herramientas de mi ingenio. Y la habilidad del disfraz para la denuncia, la solidaridad, el reclamo, mostrar la realidad social desde la creatividad, la abudeza, el simulacro. La empelequia. Y no desde el calco evidente. Faxímil del noticiero. Entonces, ¿por qué desempeño por lo fácil? Cuando el teatro se evade de lo explícito, sorprende. He aprendido a amar el teatro con mayúsculas. Y después de 44 años, lo que ha activado mis sentidos, lo que me obliga a ser generoso, lo que me aleja de las vanidades y me acerca a todos los escenarios y personajes que mi imaginación puede acoger a todo lo que debo compartir es el verdadero sentido y significado de esa palabra. Teatro. Teatro. ¡Feliz día, colegas! ¡Feliz día, colegas! ¡Feliz día, colegas! Gracias.